Hola, buenas tardes, señor. Testigos de Jehová, ¿forma usted parte de alguna religión? Bueno, bueno, bueno. Es que esto de la religión está un poco en controversia con la sociedad hoy en día, porque claro, ¿y el hombre en el mundo? Bueno, existen ONGs. ¿Y la gente sin hogar? Para eso, existen casas de acogida. ¡Y los perritos abandonados! Eh, esto... Bueno, eh... Perritos abandonados... ¡Y la falta de metas! ¿Por qué vino en vez de birra? ¿Por qué nunca me tocó un tatuaje guapo en las patatas? ¡Ay, Dios! Nunca me había planteado estas preguntas. Hay tantas lagunas en mi cerebro, toda la vida dedicándome a esto, y ahora... ¡Eco! 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 ¡Cos! Tomates, flechugas... ¿Por qué mueren mis plantitas? ¿Es por regarlas mucho o por regarlas poco? ¿Por qué Dios dejó morir a la mamá de Bambi? ¡Eco!